Usuarios del Impulso.com, en estos momentos nos encontramos en la calle Urdaneta con avenida Venezuela donde se está registrando un incendio en uno de los multiservicios ubicados en esta localidad se puede conocer que una persona resultó herida a causa de este suceso no podemos todavía saber que fue lo que registró este incendio pero más adelante estaremos conversando con el cuerpo de rescate y de bomberos que ya se encuentran atendiendo la zona los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web para más información